Por tu gran dedicación y entrega, por el gran equipo que somos en esta división, por preocuparte en elevar la productividad en tu trabajo, por eso y más, recibe este homenaje, trabajador cefeísta. Voy a contarles amigos, quien ilumina su vida, sin importarnos los riesgos que implica cuidar las líneas, todo un equipo se encarga de laborar con alegría y quedamos satisfechos de brindar nuestra energía. Pongan atención señores, y no lo pierdan de vista. Voy a cantar un corrido, que es el del electricista, la gente que pasa el pifle, siempre se encuentra bien lista. Y en toda hora o momento, o en cualesquiera ocasión, se ponen en movimiento con todo su corazón, lo mismo pa' prender luces. Y en la planta hay fogoneros que producen el vapor, para impulsar las turbinas que gira el gel. Y en la planta hay un generador, y controlando los switches, siempre hay un operador. Después de varios circuitos distribuyé la energía, por las líneas conductoras que van por la postería, para que la luz no falle. Las atienden, las atienden noche y día. ¡Ajale, señor! ¡Ándale, compadre! Vivo en su cuadrilla, se verá siempre aliniero. Aunque con calor o frío, aunque haya fuerte aguacero, estará siempre dispuesto a trabajar en lucero. A trabajar en lucero. Si usted la luz solicita, lo visita un inspector. Luego que haga su contrato, reconecta un cerador. Quien menos que canta un gallo, le ponen su medidor. Cada vez basta su casa, a tomarle la lectura. Y seduce a su consumo, le hacen recibo factura, más que algunos la cuentan. No puede echarle la culpa, que responsable no lo hago. No se le ponga enojado. No se le ponga enojado, que le hace pasar mal trago. Que si lo dejan a oscurar, será por falta de pago. ¡Ándale, señor! Como reciben su raya, se van a echar un traguito. Se ponen disparadores y dicen ruego y invito Más que alguno las copas Les hacen cortocircuito También el electricista es bueno pa' los amores A las mujeres bonitas les saben decir sus flores Háganles caso muchacha Y eso no hay trabajadores No se van los beneficios que da la electricidad Fuerza o falta y el campo y luz para la ciudad Trabajan sin accidentes Con mucha seguridad Es para el bien de la patria la industria que está en sus manos Y trabajan siempre unidos como muy buenos hermanos A lograr el progreso De todos los mexicanos Que este reconocimiento que hoy te ofrecemos a ti Trabajador de la Comisión Federal de Electricidad Te motive aún más para plantearnos nuevas metas y retos Logrando así la excelencia ¡Gracias! ¡Muchas gracias!